Lo primero es, ¿por qué te estresas y luego te tomas el tiempo para desestresarte? ¿Cuál es el punto de estresarte y luego desestresarte? Bueno, como ser humano, como el cuerpo físico tiene ciertos límites de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Quizá a veces necesites descanso, pero ¿por qué crees que es tiempo de inactividad? Es parte del mantenimiento para el siguiente curso de acción, ¿de acuerdo? Así que, esto de desestresarse se ha vuelto muy popular. Todo el mundo habla de desestresarse, desintoxicarse y lo que sea. Primero que nada, porque eres tan tóxico y luego quieres desintoxicarte. Comes mal, piensas mal, tus emociones están mal y estás todo intoxicado. Y ahora quieres desintoxicarte, te estresas y luego quieres desestresarte. Estresarte es un crimen. Y desestresarte, la cantidad de tiempo y energía que necesitas para desestresarte. Y cómo te desestresas. Yo sé cuáles son los métodos que usa la gente para desestresarse. No, no tienes que estresarte o desestresarte. Por esto digo que un propósito es importante, porque si tu propósito realmente arde en tu corazón, la actividad no es una carga. La actividad nunca será una carga. Conocerás la alegría de la acción, porque no es una carga. Siempre buscas una oportunidad. No buscas una oportunidad para descansar. Buscas una oportunidad para estar encendido. Y cuando uso la palabra encendido, entendamos esto. Estás vivo. Eso significa que estás encendido. Si estás apagado, significa, ya sabes lo que significa. No, no, no queremos que eso suceda ahora mismo. Así que, la vida consiste en estar encendido. Llegará el momento de apagarte. Después no puedes volver a encenderte. Está hecho. Así que, cuando está encendida, nunca pienses en encender y apagar. Es encender, encender y encender. Porque la vida consiste en estar encendido. Déjenme recordarles a todos ustedes, que muchos de ustedes piensan, ¿cuánto debería hacer? ¿Cuánto debería no hacer? Mira, estas preguntas solo surgirán si no tienes un propósito que cumplir. Si no tienes en tu corazón un propósito que sea más grande que tú. Entonces, siempre calculas qué deberías hacer y qué no deberías hacer. ¡Ay! Un dicho en canarés. Incluso cuando alguien está muerto, cuatro personas tienen que llevarlo. En eso, tres personas llevarán la carga. Un tipo solo fingirá. ¿De acuerdo? No da realmente su hombro. Así que, piensa que es inteligente. No, no es inteligente, es estúpido. Se está perdiendo de toda la experiencia de la vida. Así que no hay tal cosa como encendido y apagado. Estás encendido. Cuando estés agotado, de todos modos te caerás. Y te levantarás. Cuando rejuvenezcas. ¿De acuerdo? Así que, no planees todos estos planes para desestresarte. Cuando estés exhausto y caigas muerto. Y vuelvas a despertar. ¿De acuerdo? Así es como debería ser la vida. ¿De acuerdo? Gracias por ver el video.